Según las revelaciones dadas a la beata Ana Catalina Emmerich, de esta manera fue la boda entre San José y la Virgen María. La Virgen María vivía en el templo con otras jóvenes ocupadas en bordar, en tejer y en labores para las colgaduras del templo y las vestiduras sacerdotales. También limpiaban otros objetos destinados al culto divino. Se acostumbraba en aquel entonces, cuando las mujeres llegaban a la mayoría de edad, debían casarse. Cuando María tenía entonces 14 años, su madre, Santa Ana, la visitó en el templo para anunciarle que debía casarse. Vi a un sacerdote muy anciano que no podía caminar. Debía ser el sumo sacerdote, el cual fue llevado por otros sacerdotes hasta el altar, el Santo de los Santos. Y mientras encendía un sacrificio de incienso, leía las oraciones en un rollo de pergamino colocado sobre una especie de atril. De momento, se halló arrebatado en éxtasis, tuvo una aparición y su dedo fue llevado sobre el pergamino al siguiente pasaje de Isaías que decía lo siguiente. Un retoño saldrá de la raíz de Gesé y una flor ascenderá de esa raíz. Cuando el anciano volvió en sí, leyó este pasaje y tuvo conocimiento de algo al respecto. De esta manera, los sacerdotes enviaron mensajeros a todas las regiones del país, convocando al templo a todos los hombres de la raza de David que no estuvieran casados. Después de esto, vi al sumo sacerdote, obedeciendo a un impulso interior, presentar unas ramas a los asistentes, ordenando que cada uno de ellos la marcara una con su nombre y la tuviera en mano durante la oración y el sacrificio en el templo. Cuando los hombres candidatos hubieron hecho esto, las ramas fueron tomadas nuevamente de sus manos y colocadas en un altar delante del santo de los santos, siéndoles anunciados que aquel de entre ellos cuya rama floreciese sería el designado por el Señor para ser el esposo de María de Nazaret. Mientras estas ramas se hallaban delante del santo de los santos, siguió celebrándose el sacrificio y la oración. Después de un tiempo marcado, les fueron devueltas las ramas anunciándoles a los candidatos que ninguno de ellos había sido designado por Dios para ser esposo de aquella virgen. Pero fue después cuando, obedeciendo a las órdenes del sumo sacerdote, acudió José a Jerusalén y se presentó en el templo. Mientras oraban y ofrecían el sacrificio, le pusieron en sus manos una vara, y en el momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar, delante del santo de los santos, fue que brotó de la vara una flor blanca, semejante a una azucena. De esta manera, se supo que él era el hombre designado por Dios para ser el prometido de la Virgen María. Las bodas de María y José, que duraron de 6 a 7 días, fueron celebradas en Jerusalén en una casa situada cerca de la montaña de Sion. He podido ver muy bien a María con su vestido nupcial. Llevaba una túnica muy amplia abierta por delante, con anchas mangas, era de fondo azul, con grandes rosas rojas, blancas y amarillas, mezcladas de hojas verdes, al modo de las ricas casullas de los tiempos antiguos. El borde inferior estaba adornado con flecos y borlas. Llevaba en la mano izquierda una pequeña corona de rosas blancas y rojas de seda. En la derecha tenía, a modo de cetro, un hermoso candelero de oro sin pie, con una pequeña bandeja sobrepuesta en el que ardía algo que producía una llama blanquecina. Los jóvenes del templo arreglaron el cabello de María, terminando el tocado en muy breve tiempo. Sus cabellos fueron ajustados en torno a la cabeza, de la cual colgaba un velo blanco que caía debajo de los hombros. Y sobre este velo le fue puesta una corona. La cabellera de María era abundante, de color rubio de oro, cejas negras y altas, grandes ojos de párpados, habitualmente entornados con largas pestañas negras, nariz de bella forma, un poco alargada, boca noble y graciosa y fino mentón. Su estatura era mediana. José por su parte llevaba un traje largo, muy amplio, de color azul con mangas anchas y sujetas al costado por cordones. En torno al cuello tenía una esclavina parda o más bien una enchestola y en el pecho le colgaban dos tiras blancas. He visto todos los pormenores de los esponsales de María y José, la comida de la boda y las demás solemnidades. Pero he visto al mismo tiempo otras tantas cosas. Terminadas las bodas, se volvió Ana a Nazaret y María partió también en compañía de varias vírgenes que habían dejado el templo al mismo tiempo que ella. Después de las bodas, José había ido a Belén para ordenar algunos asuntos de familia. Más tarde, se trasladó a Nazaret.